Bueno, este será el primer vídeo en inglés. No hablo muy bien en inglés, pero tengo que practicar. Bueno, no hablo todo este vídeo en inglés porque no tengo las palabras suficiente. Voy a traducir esto bajo, para que puedas... Ah, así pueden entender lo que voy a decir ahora porque es muy importante. Bueno, todo va muy bien con los vídeos. Tengo que dar las gracias por los casi 30.000 suscriptores. De hecho, como verán aquí, pueden ver algo de lo que está pasando ahora en el nuevo capítulo. Voy a mantener un poco el secreto de lo que estoy haciendo. Solo diré que en cada capítulo se me ocurren formas para hacerles reventar de nostalgia. Y están quedando muy bien. De hecho, aparte del capítulo que estoy haciendo ahora, siempre estoy pensando en la música que voy escuchando. Entonces, a veces se me ocurre que algo puede servir para un momento especial y ya tengo avanzado muchos capítulos solamente en el audio. Ahora lo que me está tomando mucho más tiempo es hacer en los modelos con más polígonos, como contaba en los... En los... Ah, esas weas que subimos. Estoy agregándole muchas más dinámicas a los personajes para que se vean cada vez mejor. Y lo que me gustaría, si es que siguen suscribiéndose, si es que siguen llegando más gente a esto, por eso lo estoy haciendo en tantos idiomas. Así que no se quejen, sería contratar gente que me ayude a diseñar algunos personajes ya un poco más detallados. Onda al nivel de la cinemática de Blizzard, de las intros, de las expansiones. Entonces, podría pagarle a ellos para que me diseñaran un buen modelo de Artas, por ejemplo. Y ya para el momento en que empiece el culto de los malditos, va a marcar una etapa cuando ya Artas tome la Frostmood. Ahí va a terminar la primera película yo creo, porque dura más o menos una hora y media todo. Calculando entre todas las cosas que estoy haciendo ahora, que más o menos son como unos 25 minutos en total lo que llevo de película. Por eso les cuento que me gustaría en algún momento, cuando empiece el culto de los malditos, tener un personaje de Artas así al nivel de la cinemática de Wrath of the Lich King y hacer la animación así impecable. Y eso sentaría las bases para poder hacer otro tipo de cosas también. Poder diseñar otros personajes y hacer otras historias de videojuegos que, como todos sabemos, no han sido muy bien llevadas a la pantalla. Y que quizás yo las puedo hacer bien teniendo un equipo autogestionado. En el fondo, en eso se basa a esta altura de la vida, hay que buscar las maneras de hacer las cosas que uno quiere, sino uno va a ser parte de lo mismo de siempre nomás. Así que, sigan atentos a mi canal, aportenme en Patreon, no sean cagados, no sean cagados. Paypal también en mi descripción, yo voy a seguir trabajando por ustedes. Quiero que ustedes sean mi jefe y no otro jefe de mierda. Así que, muchas gracias por los 30.000 suscriptores. El video lo estoy haciendo. No piensen que no lo estoy haciendo. Miren, ya vean algo, mira. Voy a mostrar esa foto. A ver, se ve, se ve. Algo se ve. Ahí está. De todas formas, esa foto la pueden ver en mi Patreon. Ahí la subí. Y... Nada, este capítulo está quedando mucho mejor que los otros. En cuanto al aspecto de cómo se ven los personajes. Hay menos polígonos, las sombras están quedando mejores. Estoy aprendiendo a hacer mejor la neblina y... En algún momento les voy a explicar todo eso, pero todavía no. Y... Eso, pues. Tenía que hablar un rato con ustedes. Gracias. De verdad. Resources. No... Desde aquí... No. 잠ájen. Tal vez como se pongan. Desde aquí... Desarmate division. Tres discapacidad. De todas partes. De todas partes. Recuerda que sus cuestiones القencionou... Se acuerde. Algo.